Hola Chaitan, de Puerto Rico Dominicana, ¿cómo estás? Excelente, excelente. ¿Qué se siente estar en la final global de World Class? Esto es increíble, es una universidad, es algo que solo se vive una vez, lo han dicho mucho. Y realmente es una experiencia no solamente de crecimiento, sino también increíble, un sueño, un sueño realmente. ¿Qué te ha impresionado de todo esto? ¿Qué es lo que más te ha impresionado de toda esta organización, de lo que ha sucedido acá? Las personas que he conocido, el país que estoy visitando, los países que visitaré, la organización, no es lo mismo ver todo esto en fotos que verlo personal. Ahí es donde tú te das cuenta que el mundo no tiene límites, lo que tú quieras hacer no tiene límites. Chaitan, ¿tú tendrías algún arma secreta para ganar esta competencia o cuál sería el secreto de tu éxito? Consistencia, disciplina y sobre todo muchas, muchas ganas. Eso es lo que yo más o menos podría decir. Pero sobre todo, muchas, muchas ganas. Lo demás surge solo. Muy bien Chaitan, muchas gracias, éxito. Un placer. Chao.